y bueno resultamos con un nuevo vídeo para el canal después de no sé cuánto tiempo un mes no creo bueno en las semanas bueno tuve que reiniciar la reiniciar digo formatear la computadora porque ya me estaba dando algunos errores y no sé bueno aquí estamos de nuevo no había tantas explicaciones de por qué formate mi pc aunque algunos ya lo saben algunos no pero bueno estoy acá con un jueguito de estos porque ya se acerca el fin de los juegos flash player el fin de los jueguitos free que bueno porque no seguir traiendo de este contenido hasta que se agote o hasta que termine ser bueno como sea voy a empezar con este poquito que se llama flip sites y así se llama y este jueguito trata de de carreras llegar en primer lugar o segundo para pasar de ésta no si en los dos primeros porque sol era de llegar primeros no en los dos primeros de llegar primero segundo después ya tienes que llegar primero para desbloquear estajes y si yo no me acuerdo mucho de esto de acá está practicando antes de bueno es el primer estaje hijos de puta que pasó ahí estos son miren cómo funciona la inteligencia artificial aquí aquí la inteligencia artificial es bien trolla ya está el otro ya se habrá de la pantalla y ahí está la clase llegar primero si no no nos cuentan puto no hijos de puta llevo me vivo un impulso no no puedo ese sí llegó por el impulso que hijas de a ver si logro retomar la carrera si logro logró llegar en el primer lugar al mes segundo no sé el primer estaje lo había jodido muy bien y la canción también que es muy buena hijos de puta que fue ahí nosotros donde carajo estarán no me acuerdo mucho ya de este juego quien te lo jugaba de multijugador con un aliex pero ahora ya no no sé siento que la dificultad aumentado bastante no sé por qué bueno ya llegué un finis tengo que continuar ya estos son los dos primer el primer estaje ya es de relleno desde acá tengo que llegar primero o segundo pero no me acuerdo bien cómo iban los estajes ya que algunos tienen trampas y chungas que hijo de puta como carajos hago eso bien bien se chocó y acá acá no debo llegar a pero te parece no 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 llega ahí esa cosita morada lo regresa lo regresa abajo y si yo 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 choco eso obviamente voy a bajar la música me gusta de este juego simplemente épico bien llegué en primer lugar todos son bots no esto no me gusta esto no me gusta 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 estos son bueno las tuerquitas son tres veces tres vueltas que debo dar las dos y esto vistan en la primera vuelta así que normal luego tal hay más juegos de free que también voy a traer bueno voy a traer seguido eso porque como formate a la computadora no tengo tanto de mis archivos como mi otro que mi otro las canciones los vídeos bueno el editor si lo descargue pero me falta todavía muchas cosas para tenerlo como antes pero bueno hasta eso voy a con estos voy a traer estos jueguitos simples no sé por qué 25 fps creo que así va así va el juego ya por defecto no es que va a unos 60 cuadros o si irá 60 luego lo compruebo después de grabar tal vez al grabar ahora me consume más no no creo que me consuma tanto ya la computadora llegó 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 no llegué y ahora sí acá siempre hay que agarrar impulso si no si no no agarras no si no no si no no puedes subir estas cosas y yo tenía todo mi esto en un usb pero tuve que usar lo usb para formatear la computadora o sea descargar el windows 7 y no el 10 porque el 10 me va a ir lenteja ya que la computera no es que tanto ya desde acá se complica porque por eso de arriba que ahorita van a ver que acá de vos debo agarrar impulso desde lejos sin debo ir de frente sin caer hijo de no 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 va a ser difícil esto ya ya está acá sí voy a tener cuidado acá el problema es que si tienes mala suerte como a mí ya fuiste ya porque tener que repetir el esto una y otra vez acá no hay final hasta que pases eso no entiendo cómo carajo se puede pasar eso si las dos bueno no sé eso no es ningún atajo eso es fail ya que debe llegar sí o sí para el otro lado no no jodas y me acuerdo de esto por aquí no era te cuentan los laps y pero por ahí no es creo no recuerdo porque es obligatorio llegar para el otro lado pero no sé si me contar ahora me lo cuenta si me lo contó pensé que no hubo si me lo contó si me lo contó bueno es que no recuerdo ya tanto de estos estajes estajes niveles como está cayendo y esto es difícil a casi debes agarrar el impulso que de cuarto y se quedaron atrás se quedaron atrás y va a llegar quisiera usar esa canción de otro pero bueno no sé ya primero que pasa bolita hoy que como no 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 hijo de puta hijo de wood bien llegué joder soy yo soy spider man no no me acordaba de eso no me acordaba de eso ya sabía si todo que son morados no regresan hasta cierto punto ver si eso es lo que pasa vivieron por eso acá dan un esto de velocidad ven ven como el juego tiene también sus sus trampitas ahí acá no caer para absolutamente nada bien bueno que será jugar de multiplayer esto pero bueno no hay nadie con quien jugarlo sería con alias pero alis ni y es no conoce mi casa y además que tal vez bueno por la cuarentena y esta vaina que aunque ya esté por acabar si igual no dejan tanto salir no 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 tal vez algún día traiga un juego con alias de free porque no había otro juego más sería épico los heladitos tal vez o agua y fuego pero bueno puede ser la posibilidad de serán bajas pero no un casero ve yo me complico la vida por esa bolita tú 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 ya saben vídeos de 20 minutos renderizados a no sé cuánto así que por mi normal muy este caso no 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 chocate bien se chocó listo muy bien último y vamos al siguiente estaje cuantos estajes ya irán ya no no ya me olvidé finish bien continúe 2 1 esto parece el primer nivel pero no lo es no lo es porque porque nadie les huya que es difícil hay no 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 eso sí es obligatorio y no sé por qué existe existe esto parece un error una de esas trampillas y ya casi debo tener cuidado este nivel es corto así que lo que si es nivel esto no 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 se movió a bueno no importa me regresa aquí a esperar con mi idiota no hijo de 1 no 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 yo me voy yo me voy contigo a debut si en estos gruitos los que estorban ay ya nos trabamos aquí 110 si si dale y dale 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 no es si llegó por arriba que yo tengo que ir por abajo a la mierda nos trabamos todos bien feo quídate ve el otro quiere pasar como sea ya está no sé tenemos que hacer tenemos que ir juntos no jodas no 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 llegué pero bueno aquí están estos primero e no 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 hijo de ese verde se adelantan que te que te y que te y que te no la cagué otra vez no 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 la caen a la que yo mismo estoy atorando ya le reciba a levantar ese ator o qué y el que va primero uff rápido 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 va a casi ir lento porque no sé qué ahí está huya casi debo tener ya no me voté no me voté no me voté bien no eso no no llegué llegó el hijo de veis y desator recién se desatora la mierda segundo continúe reintentar niveles es obligatorio llegar primero aquí la saprín se engañan en estos estajes parecen fácil pero no los dos bien siguiente nivel uy esto de qué va no recuerda esta uff vamos a ver de qué va esto ok hay esta bola no recuerdo esto pero creo que si había una de estas cosas no el otro si pasó qué espérate, 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 espérate ahora sí, ahora sí, ahora sí ahora sí llega a pasar pero el otro ya se me habrá adelantado ya otro más corre, corre, corre no hay impulso, no hay impulso carajo no, aquí está no, va a llegar, va a llegar, va a llegar no, no llegó, no llegó te quedas atrás, bien no, esto de acá yo recuerdo que no, no, no desde acá ahora veo en dónde se ha hecho KSM si llego llegué que hay aquí porque ahí está el segundo lab y me voy a encontrar de nuevo con los con estos menes, ahí está no agarra impulso ¿por qué no agarra impulso? listo tal vez mi micrófono se escuche bajo yo qué sé bueno, todavía no si he configurado bien el micrófono pero todavía creo como creo que como que falta y no en el editor lo puedo cambiar un momento ¿ese ya llegó ya? sí, ese ya llegó ese es el que me estaba siguiendo tú vete para atrás tú vete para atrás bien no estas bolitas si son una perdición quédate encima mía ahí está listo no seas pendejo ¿cómo va esto? ahí, ahí, ahí bien bien, llegué listo segunda vuelta y falta una más y listo si, esta es la última final uy, casi ahí ya vi eso sí, llegó dejó pasar la música sí, está buena el jueguito también para la época que era 2011 y esa vaina sí, estaba buena sí, estaba buena el juego también bien, llegué creo que por arriba también había un atajo no sé no lo llegué a usar y estaba usando la forma legal finish en esa curva todavía continué 2, 2, 1 go a ver esto de qué va ay, esto sí es complicado ay, no sean pendejos da mi impulso da mi impulso bien bien, bien de qué va esto acá ya se complica ya ok no seas pendejo yo mismo le doy impulso a esas huevas acá se quedaron ve los bots puede que no tengan tanta inteligencia artificial pero sí son sí son difíciles también tienen su no, 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 no no, no bien, bien ah, no eso no pensé que había algo morado ahí abajo ve va a quedar así todo el rato epa segundo lab no, era para llegar de una de una ay, eso hubiera hecho desde hace rato y hubiera llegado cuando necesitaba hacer cosas cortas bueno a ver vamos a que este recién está ahí puedo agarrar impulso o no puedo agarrar esto agarrar más impulso oye este llegó hijo de puta no puede no va a poder no va a poder empújame empújame bien bien consigue impulso no sí sí epa conseguí no rápido 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 ahora vi cómo va a llegar rápido eso aquí sí ya ni bueno último la tal vez es última parte del video no sé ahorita como tuve que arreglar un montón de cosas de la computadora por hacer huevada y media pues bueno no estoy tan tan concentrado yo ahora en hacer videos bueno de momento voy a dejarlo como antes todos mis mis clips no lo que necesito para mi edición todavía me falta porque tengo vacío el esto pero bueno vamos a seguir ya una más esta la última no sé cuántos niveles voy pero vamos bien oye esto no no rápido rápido uff no no sí 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 no no casi iba a llegar por la rampa de qué va esto a la mierda no sean pendejos no 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 jodas no no tú no tú no tú no chócate no se chocó no qué hice pensé que iba a haber algo ahí que lo iba a detener pero bueno por qué se habrá chocado ese ay no esa cosa en serio a ver a ver de qué va esto allá sí era uy 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 no qué jodida es esto bueno ya vi ya lo difícil que es aguanta por acá era aguanta 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 si por acá es a la mierda tan largo es acá sí debo caer por acá sí debo caer recién llegó un lap huy no 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 abajo no abajo no listo sé que me voy a quedar atorado ahí hasta acá no más han llegado esos no 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 llegues más bien no 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 bien huy primero qué pasó ahí qué pasó más aquí ya vi el truco ya ya saltar con esta cosa primero uff me gusta la canción es adictiva último lap listo último pensé que me había quedado pero bueno un jueguito de autitos hay otros juegos que también son buenos son mejores buenos que estos pero no sé estoy trayendo los juegos que los he jugado y sé cómo va la línea tampoco voy a tener un juego que no sepa y ahí quedó puede que traiga los heladitos para el otro video de estos no sé qué opinan ustedes no 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 uff 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 bien 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 o sea ahí hay varios juegos de free bueno sería antes de antes antes de diciembre sí antes de enero creo porque luego ya lo van a quitar creo que a finales de diciembre lo van a quitar el flash así que F por nuestros juegos favoritos del free y acá nomás dejamos ala mira cuántos vamos a ver ala voy nivel 9 11 10 son 15 niveles bueno bueno hasta acá no me voy a dejar porque aunque sean aunque sean cortos bueno son son bien tienes vean tiene su dificultad pero el tiempo ya no me dan para más bueno 20 minutos le voy a dar ahorita esa vaina porque no sé voy a hacer un video que subí después de tiempo y bueno gente espero que os haya gustado este video ya saben yo soy Johan dale like y suscríbete para más si eres nuevo en este canal suscríbete no que va a decir bueno bueno eso fue todo y adiós adiós Gracias por ver el video.